Batallas masivas del futuro con unidades terrestres, aéreas y navales, en escenarios con una escala sin precedentes y un gameplay de locura. Torretas, escudos de energía, bombas nucleares, transportes... Hoy rescatamos un título de 2010 que sé que a muchos os encanta. Y muchos otros no lo conocéis, pero estoy seguro os encantará descubrirlo. Estamos ante uno de los juegos de estrategia más frenéticos de la historia, así que prepárate, porque sin más demora, empezamos. Y aquí estamos de vuelta con un clásico del canal y de la estrategia. Vamos a hacerlo por todo lo alto, jugando en difícil. La máxima dificultad sin entrar en ese grado de dificultad de trucos, que ya sería plenamente con trampas. Por lo menos nos dirían que es con trampas. Vamos a iniciar con también un abaratamiento de las estructuras. Y más salud de momento, no me voy a guardar los puntos para mejorarme las unidades de tierra, sí, por favor. Venga, energía, vamos a por esa buena masa. Vamos a intentar plasmar nuestro build order antiguo. Bueno, no sé, realmente voy a jugar un poco en base a mis instintos. Y quiero sacarme tres fábricas, empezar a sacar un montón de tanques, a ver si podemos lidiar con la masa enemiga. Porque van a atacar muy a lo bestia, muy pronto, con mucha, mucha masa. Vamos a ver, por aquí tenemos un poquito, eso es, de recurso básico. Nos venimos por este lado, más de esto, por favor. Y seguimos plantando más de toda esta energía, ¿vale? Bien, entonces, vamos a sacarnos, si eso, un poco más de extracción de masa. Y cuando terminemos de meternos todos estos generadores de energía, vamos a por tres factorías. Jugaba muy defensivo, me acuerdo, en algún que otro mapa con un montón de torres. Me gustaba mucho, pero vamos a intentar jugar con, lo dicho, vehículos, con unidades que nos permitan cierta movilidad. Este mapa no me parece necesariamente fácil. Y ya tenemos algún bombardero o caza por aquí. Vale, pues espérate un momento. Vamos a ver si lidiamos con esto. Un poco de vigilancia por este lado. Tenemos para ayudarnos en tema de regeneración un poco de las tropas de tierra. Aún no es el momento. Solo voy a meter una torreta antiaérea para resolver aquí un poco. Y espérate, porque sí tiene pinta de que van a por eso, ¿no? Bien, correcto. Entonces, vamos a por una, dos y tres fábricas. Así, una tras otra. ¿Vale? Entonces, estoy esperando para meternos todavía más a luz, un 10%. La energía parece que vamos a ir muy bien, muy sueltos. Vamos a ver si puede ser así. A ver... Eso es. Primera fábrica por este lado. Otra más por aquí. Démonos prisa. Y aquí mismo vamos a dejar, si eso, alguna torretilla. Estamos trabajando mucho. Vamos a meter cuatro factorías. Entonces, va a ser el final una buena inversión. Y os digo, tenéis link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio en Eneva. Con ella apoyando al canal. Y ya digo, mucho más barato que en Steam. En Steam está el juego como a 13 pavos. Y en Eneva lo tenéis a menos de cuatro. Y es clave para Steam. Así que, si no lo teníais, ya digo, podéis pasar unas muy buenas horas. Podéis jugar multijugador. Pero contra la IA ya vais a tener un reto enorme. ¿Qué tenemos? Torreta anti-área potente. Vamos a ver si podemos irnos a por una torreta anti-infantería. Vigilando este lado también. Y ahí lo tenemos finalmente. Lo que andaríamos buscando... Bueno, desbloquea el robot de asalto Titán. No sé hasta qué punto este es mejor o peor que los tanques. Más o menos móvil. Yo quiero todavía más mejoras. Quiero llegar a por el escudo pesado. Recordemos que también... Eh... Espérate, es que ya tenemos aquí algún que otro tanque. Me toca contra la Federación también. Bien. ¡Guau! Chaval, no. Hay que ponerse a currar. Olvídate de esto. Eh... Tanques, tanques y más tanques. Y tiene que ser uno detrás de otro. Sin más posibilidad. ¿Vale? Vamos a intentar defender esto. Parece que el lado izquierdo lo vamos a perder de poco en poco. O lo estamos aguantando con alguna torretita. Por favor, eh. Por favor. Empecemos mandando tropas por aquí. Quiero ganar por calidad. Quiero trabajar en esa calidad. Cuanto más consigamos destruir, más puntos de investigación vamos a poder acumular. Entonces, es parte de nuestro camino. Ahí está. Muy bien. Si conseguimos destruir esas unidades, pues vamos a pillar más puntejos. Pero con laboratorios de investigación lo hacemos todavía mejor. Y con esta federación vamos a poder, de hecho, fortificarlos. Bien, vetele caña. ¿No llegas o qué? Ahí. Mira, 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 mira. Que a lo mejor no tiene ángulo o qué. ¡Pégale! Se estaba esquivándome o qué hostias. Vale, se acabó. Se acabó. Se acabó. Venga, fuera. Vamos a intentar hacernos con algún punto más de masa. Y ya llegan más nuevos tanquecitos. Podríamos sacar algún que otro antiaéreo. Pero de momento voy a asegurar las posiciones. De masa un poco más adelante. Si no pillamos medio mapa antes o después, la inteligencia artificial nos ahogará. ¿Vale? Ahí estamos. Un poco más de tropas. Más tanques por aquí. Vamos a intentar centrar nuestros esfuerzos defensivos. Vamos a ver si podemos dirigir los combates hacia esta parte del medio. Quizás me he pasado en cuestión energía. Lo bueno es que energía no va a faltar, ¿vale? Tengo muchísima energía. Pero vengo, un poquito más de masa. De hecho, pensando en tanta energía, en cuestiones de estructuras, podríamos solventarlo con conversores de masa, tío. Venga, va. Este tiempo de construcción. Rápido. Vamos a mejorarlo. Ahí tenemos esa investigación. De momento, produciendo desde tres fábricas, macho. Nada mal. Es que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a por algún laboratorio. También podría tanquear con mi comandante supremo, con esta unidad de trabajador especial. Pero, si nos lo revientan, pues nos vamos a la verga, ¿vale? Así que, con mucho cuidado. Vamos a por energía. Vamos a utilizar esa energía. Y todavía estoy esperando a que me cuadre el tema. Ahí está. Un laboratorio. Vamos a intentar ganar unos puntos extra de investigación. Para mí, la auténtica clave. Siempre he intentado jugar a favor de la investigación en este juego. La IA no ataca. Madre mía. ¿Será que me tiene miedo? Es que, los juegos de estrategia... Esto me he dado cuenta después de jugar mucho. Se ha dicho Vampires y más. Cuando no atacan es porque suelen valorar que tienes muchas unidades y no les renta. Entonces, eso significa que es un buen momento para que ataquemos nosotros. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Pero si están ahí. Vale, me lo he creído, ¿eh? Me lo he creído. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Espera un momento. Ahora mismo. Ahora mismo. ¡Ay, Dios! Complementos. Escudo. Complementos. Escudo. ¿Vale? Necesitamos visiles aquí cuanto antes. Dios mío. Dios mío. Me vienen por aquí por... ¡Oh, Dios mío! Venga, rápido, 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 rápido. Vamos a desarrollar escudos. Rápidamente, rápidamente. ¡Va, va, va! Por aquí vamos a llegar. Como podamos. Vamos a establecer unos escudos para proteger todavía más las fábricas. Vale, correcto. En principio puede ser que acabemos teniendo mejores tanques que el oponente. A ver. Son de... 1.500. Los míos son de 1.650. También la veteranía de las unidades puede tener ahí un papel. Pero mira. Tengo de momento más vehículos. A mamarla. A mamarla. Vamos a darnos un poquito también de... De radar, ¿vale? Y después de eso volveremos a por los tanques. ¿Vale? De momento parece que le hemos pelado, pero hay que reconstruirse. Trabajadores. ¿Dónde estáis? Tú. Por este lado. Reconstruyemelo. No está nada mal. Dios mío. Yo pensaba que no me iba a atacar. Y me ha venido con todo ahí. Espera. ¿Más todavía? No tengo lanzamisiles, ¿no? Tácticos. Bien. Que se ocupen de ello. Alguna torreta igual no estaría mal. Vamos a tener que volver al final, ¿eh? Torreta antiaérea. Me hace falta algo más. Alguna torreta más. Volver por aquí. No sé. Está un poco complicado, ¿eh? A ver. Un poco más de puntos. Unidades de tierra. Vamos a mejorar la salud. Un 15%. Me imagino que esto es un 15% extra respecto al 10 de antes, ¿no? 1875 puntos de golpe ahora. ¡Hala! ¡Venga! Bombardeo. ¡Qué cabrones! Quitadme esto y sacadme defensas antiaéreas. Ya está. Rápido. Cuanto antes. Las fábricas hay que defenderlas. Vamos a cascarnos aquí tras los escudos. Algo de más. Si vamos a intentar llegar directamente a por la base enemiga. Estamos sacando un montón de tanques. Pero aquí de momento... Bueno, todavía me van a reventar aquí al personaje, ¿eh? ¡Madre de Dios! Estos tanques aquí. Tanques aquí. De vuelta por construcción de estos amigos. ¿Y qué tal? Llegamos, mira, de puta madre. A reventar las fábricas. Esto no puede aguantarme ni de coña. O sea, creo que es la primera vez que mientras estoy siendo atacado, paso a la ofensiva contra la inteligencia artificial. Estamos intentando, pues, aplicar a lo mejor mis ritmos de construcción también un poco. O el ánimo ofensivo de mis partidas de Age of Empires 3. Vamos a intentar limpiarles por la izquierda. A ver si puede ser. Hay a veces que jugando muchos juegos de estrategia, aunque sean distintos, pules tus capacidades. De jugar cualquier otro que no haya sido el que has estado jugando, ¿no? Venga, una cosa así. Lo vas a construir. Esto y esto. ¿Qué tal abajo? Estamos llegando a algún lugar importante. Toma, reventado. Te digo yo lo que vas a sacar de aquí. Parece que estamos concentrando muy bien las fuerzas. Rommel estaría orgulloso. Vamos a joderle todo esto por aquí. Mira, mira, mira. ¡Ojo! ¿Le puedo reventar el personaje? ¿Que le gano? ¿Tiene huevos que le gano? Bueno, tiene un escudo ahí, ¿eh? Podemos intentar joderle todo esto de momento. Ya, vamos a por... Mira, escudo. Claro, escudo. Escudo pesado, como se llame. De puta madre. Ahora me van a durar los tanques una barbaridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya raideo, vaya raideo, vaya raideo. Enorme, enorme. Vamos en movimiento ahí, vamos. Venga, pégale, 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 pégale. Al puto edificio, venga. ¡Oh, genial! Habría sido casi un momento de puta madre para reventarme a su personaje, pero... A ver, ¿qué tal vamos de unidades? Vamos a intentar traernos todavía más, venga. Vamos por aquí. A ver qué tal se nos da. ¿Vale? Primera partida en muchísimo tiempo, chicos. Estamos intentando ignorar los bombarderos que nos hacen daño, pero que para defender quizás no... No son tan interesantes como para atacar, ¿no? Entonces estamos forzando un combate donde a nosotros nos sale todavía más rentable. Vamos a intentar expandirnos. Bueno, ¿qué tienen aquí? Unos tanques por aquí, por favor. Vamos a por todavía algo más de antiaéreos. Y estamos sacando tanques sin parar. Por aquí. Venga. Venga, venga, venga. Energía nos sobra. Por aquí vamos a reconstruir este pozo de extracción de masa. Vamos. Estamos de camino, con todavía más unidades y más fuerte que nunca. Quisiéramos ahora mismo, a lo mejor... Mira, entrenamiento número uno. Incrementa la salud y daño en un 10%. Oye, pues casi que mejor que este camino, ¿no? O sea... Pero bueno, este era necesario para en el largo plazo tener esta fortaleza que nos vamos a cascar ahora. Idóneo. Espérate un momento. Mis tanques son superiores. O lo eran. O lo eran. No, siguen siéndolo, ¿eh? O sea, tengo un paso por delante. Vamos a defender con esto. Vamos a quitarnos tanques de encima. Y espérate, nuestro comandante está bajo ataque. ¿Dónde está el comandante? ¿Será posible con lo grande que es que no lo veo? Ahí está. Uf. Vamos, unidades, por aquí. Venga. Venga. ¿Algún trabajador más? ¿Qué tenemos de trabajo? Aquí, tanques. Adelante. No sé hasta qué punto nos va saliendo mejor o peor, pero... Aquí un trabajador que me voy a reventar. Ideal. Voy a intentar pillar puntos de entrenamiento en las unidades para que sean todavía más potentes. Vale, tú. Cómete este recurso. Estamos trabajando sin parar, ¿no? Venga. A lo mejor deberíamos de construir todavía más fábricas. Vamos a hacer eso. Por aquí. Venga. Una, dos y tres. Una cosa así. Quédate quieto, porque si no me haces toda la caminata. Ahí está. Muy bien. Ideal. Vale. ¿Qué tal? Reventando, ¿no? ¿O qué? ¿Podemos reventarle al personaje? ¿Y acabar con esto ya? Aseguramos. Tenemos algún edificio en medio. Es que tiene un puto escudo, tío. Vamos a por el punto de extracción de masa. Y ya está. Le quitamos algo de recursos. Muy bien. Algo más de vuelta. Entonces. Más tanques por aquí. Más rica masa. Y por aquí no tendrán algo, ¿verdad? A ver. Trabajadores. Tengo uno por aquí que no está haciendo nada. Pero nada. Vamos a sacarnos más masa. ¿Vale? Bien. Entrenamiento nivel 2. Todavía mejores unidades. O sea, porque de masa todavía siento que estamos como un poco justos. Vamos bien. No tenemos poca masa. Pero por si acaso tengo que lidiar con muchas, muchas unidades. Vamos a mantenerlo así. ¿Vale? Correcto. Entonces. Ahora. Todavía. Más tanques. Por aquí. O sea, vamos a lo más básico. Y esa estrategia básica la intentamos mejorar. La intentamos... Todavía hacer más potente. Vamos a intentar meterle más estaqueos tecnológicos a estas unidades. Y al final, por medio del combate, buscamos esa tecnología también. Ese avance. Mira, regeneración en un 125%. Pero ¿a cuánto se regeneran? ¿Hasta qué punto es eso valioso? De momento creo que voy a seguir con esto. ¿Vale? Por favor, aquí. ¿Qué me falta por dirigir por este lado? Vale. Venga. Más tanques. Quizás uno de antiaéreos no estaría mal. Vale. Vamos a hacer esto. De momento ya tenemos 38 tanques, tío. Mucho acorazado. Lo vamos a hacer así. Muy bien. Vamos a meterle como hotkeys guapas a esto. Y con esto ya vamos a avanzar a lo bestia. Nos bombardean. Nos hacen pupa aquí a los edificios. O sea, me acuerdo que mis antiguos vídeos eran, sobre todo, intentar sacar mucho laboratorio de investigación e intentar mejorar los edificios, sacarles torretas, meterle veteranía precisamente a las estructuras, ¿no? En plan entrenamiento, digamos, a las estructuras. Ahora vamos con unidades con 2.175 puntos de golpe y un escudo. Mira, por si acaso voy a meterme la regeneración y un poco más de herrador. A ver qué coño pasa aquí. Que me atacan al personaje. Espérate. No, no, no. Atrás. 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 Atrás, cabrón. Atrás. Atrás. Pírate, pírate. Rápido. Me cago en mi vida. No voy a perder aquí ahora, ¿eh? Necesito reventarle, sacar todavía más puntos y mejorar al personaje para que no me destruyan. ¡Ay, ay, ay! Detenedles. Casi me descuido ahí por intentar aprovechar el comandante. Te dura un poco más que un trabajador, pero no es eterno. Y como te revienten, no me acuerdo qué modo de juego estamos jugando. Puede ser que perdamos, ¿eh? A ver. Siempre es bueno ir a por el comandante, pero no necesariamente con ello termina la partida. Puede ser que sí. Si es modo así en plan aniquilación. Es que no me acuerdo. En plan asesinato, ¿qué diga? Tienes un modo que es como destruye todo y otro que es cárgate al personaje principal. Vamos a ver si cumplimos con la misión. Y aquí le tenemos. Voy a meterme hasta la cocina y le reviento. Ya está. Y si pierdo el ejército, por lo menos cumplimos con la misión. Si no es en plan asesinato, pues igualmente nos sacamos. Ahí está. Lo que es una bomba atómica en su casa, porque si hacemos que pete, va a reventarle toda la base. Objetivo prioritario. Venga. A ver, veamos. En tierra. No tengo mucho más, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Directamente a por el comandante supremo enemigo. Señoras y señores. ¡Kabum! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡De vuelta en Supreme Commander 2! ¡Fuck! Lo hemos dejado hecho un completísimo solar. Así me gusta. Tenéis link abajo en la descripción para haceros con este juegazo. Al mejor precio, Neneva. Si queréis más Supreme Commander 2, comentadmelo, decídmelo. Y puede que volvamos pronto. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos.